Música Me gustaría mostrarles el aeropuerto de Nueva York, el aeropuerto de la capital del mundo, como está, repleto. No le cabe un alma. Impresionante esta situación. Bueno, yo ya voy de regreso para Ecuador y estoy acercándome a mi puerta de abordaje. Quería darles este pan. Esta pan. Vamos a ver. Música